Májate Si te sientes cuando yo te amo así Me querías vivir como yo te quiero así Yo te he pasado los días y no crees mi fe Nada de tu de esos sueños que tenemos que Como lo respalte Al sueño pruebo soltar a ti Nunca puedes estar solo por mí No me querías entrar así Álvaro No me了o No me haza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!